...que incluso hemos tenido que aplazar porque quienes están a cargo de ese debate puntualmente no pueden asistir. Incluso que por actividades previamente agendadas por entidades del distrito no se asista a los debates de control político ante la corporación. Pero adicional a eso, ¿qué nos va a tocar hacer? Preguntarles cuándo tienen agenda para que nosotros agendemos debate. Me pido atención a la personería al respecto y de verdad que nos diga la administración si quiere que le hagamos control político o cuál va a ser su postura frente al Consejo. Gracias. ...a un debate de control político y es citado. Usted como presidenta puede ejercer esa presidencia. ...y creo que cuando le eligieron a usted como presidenta, los colegas lo que hicieron fue darle un voto de confianza a usted para que dirigiera estas sesiones. ...me parece a mí que los colegas, disculpe el consejero Quintero y la consejera Cristina, es que ellos no definen. La que define quién, si sigue o no sigue la sesión, es usted señora presidenta. Muchísimas gracias. Gracias.